Estaba grabando! 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 Pues muchas gracias por seguirnos en estos videos de YouTube y Twitter sociales y demás y nada enseñarnos aquí el grupo de dinamizadores Guadalinfos que estamos embarcados en el proyecto Guadatex haciendo este taller y emplazarnos para siguientes tallares que hagamos posteriormente el año que viene o en un futuro, esperemos que cercanos, donde además de atuido pretendemos enseñar algo de Raspberry Pi, algo de seguir con el Python también e impresoras 3D que seguro que vamos a hacer algo con las impresoras de Juanma y ayudarnos a colaborar y hacer que la tecnología se acerque más a los ciudadanos poco a poco y que no tomen miedo ni aprehensión por un mundo que es bastante cercano y que aquí estamos luego de Alifos para ponérselo cada vez más cercano. Bien, y ahora mi compañera Laura. Financiación. Financiación. Tú, hazla por ti y no por los demás. Por lo que va a pedir financiación. Vale, ahí se puede cortar.